¡Suscríbete al canal! Yo he comprado desde que existe, de los noventas, yo siempre he ido ahí y sobre todo siempre voy a, bueno, voy en variedad de tiempos del año porque siempre me gusta tener los que es jabón para las manos, como les digo, antibacterial de ahí, pero sobre todo cuando es Halloween. Cuando es Halloween, definitivamente voy porque me encanta que cada año sacan una colección de aromas, de, o bueno, los aromas sacan cada año variados para Halloween. También sacan así como que los, las cositas para ponerlos, los gels antibacterial, como para colgar en la bolsa, este tipo de cosas. Así que bueno, pues este año no fue la excepción en cuanto supe que ya estaba la colección, fui y pues ahí les voy a estar mostrando lo que compré. Y bueno, me parece que el año pasado les mostré eso, no estoy seguro si hice un video o puse nada más en mi Instagram, pero el año pasado compré esta bolsita, o bueno, me la regaló mi amiga Carolina. Y bueno, esta yo creo que la compré, les digo, porque pues la pienso usar todo el año y así las puedo intercambiar. Les digo, esta la estuve usando todo el año y pues créanme que esta igual la voy a usar. Lo padre de esta, que cuando yo la compré ni siquiera sabía, pero llegué a la casa y resulta que esto, lo verde, brilla en la oscuridad. Entonces sí, brilla en la oscuridad, está muy padre. Y esta era de $6.50, esta no tenía descuento, igual la compré, porque les digo, la otra la usé muchísimo, estoy segura que esta también la voy a utilizar. Ah, y vean, esta trae murciélagos en la parte de atrás, la del año pasado no traía nada en la parte de atrás, era nada más rosa. Y este año sí le pusieron el detalle de ponerle algo atrás, entonces se trae murciélagos y son así como que, como de holograma. Pero está muy padre. Y les digo, aparte estaba bien en la oscuridad, aquella no brillaba, pero me encantan. Entonces bueno, pues agarré esa. También agarré unos jabones para las manos, agarré este que es el Vampire Blood. Vean, este es el sangre de vampiro, así se llama. Y bueno, pues es un jabón para las manos. Trae vitamina E, trae extracto de shia, sábila y aceites naturales. Y esta está hecha con cerezas, jazmín y plum, que es de zuruelo. So, esos son los que traen. Esta era de $7.50, estas sí estaban ofertas, estaban $7.50 cada una. O agarrabas, me parece que $4 por $20.00. No me acuerdo si es $3 o $4 por $20.00, creo que es $4.00, porque de hecho agarré $4.00. Entonces bueno, agarré esa. Agarré esta, que esta es la de Wicked Apple. Y esta, vean. Ay, me encantó el detalle de estos traen un murciélago. Este trae un, este... Un fantasmita. Y este es de manzana. Este se llama manzana embrujada. Y sí, pues aquí verán, este trae, pues es de vainilla, trae caramelo y trae manzana verde. Entonces este huele bien bonito. Agarré estos dos. Y agarré este que trae la calavera. Y esta dice Gold Friend. Y esta dice aquí que es de cítricos, peony y fresas. Entonces bueno, pues es esta. Y la última que agarré fue esta. Y esta es Perfect Pumpkins. O esta es de calabaza. Y de hecho trae calabaza y trae aquí los sucatitos. Entonces sí, esta trae calabaza, trae vainilla y trae cinnamon, canela. Entonces sí, este huele bien bonito también. Bueno, pues todos. Pero sí, esos fueron los diferentes jabones para las manos que agarré. Que les digo, ya tengo un montón. Pero dije, no, definitivamente me los voy a llevar. Porque pues quiero la colección. Para más que nada poner los botes de adorno en mi baño, en mi cocina. Y entonces está en dos partes. Están padres porque son del tema de Halloween. Y bueno. Agarré esos tres productos. Estaban, comprabas dos y te regalaban uno. Y eso los agarré porque de hecho le pregunté a la muchacha. Cada año sacan como que un producto travel size como pequeño para la bolsa. Y le pregunté, ¿no sacaron? Porque yo no los había visto. Dije, ¿no sacaron una loción, una crema para las manos? Y dijo, ah sí, están. Y les resulta que las tenían en un botillo. Por eso no los había visto. Y esta fue la que me recomendó. Dijo, esta fue la que sacamos este año para esta colección. Y este se llama Sangre de Vampiro. Dice, Happy Halloween. Me han traído unos gatitos. Y pues esta es de también, dice, humectante de 24 horas. Body lotion, shea butter y vitamina E. So sí, agarré esta. Y agarré también este, que este es el shower gel. Este es para cuando se baña uno. Este es jabón para el cuerpo. Y vean, este trae unas calabacitas. Entonces agarré este. Este trae sábila y vitamina E. Y agarré este, que este es también Happy Halloween, Sangre de Vampiro. Y este es Diamond Shimmer Mist. So este es como un spray para el... O sea, huele bonito. Básicamente es como un spray tipo... Como un mist. Como un perfumito. Y no se alcancen a ver, pero trae brillo, vean. No se alcancen a ver. Ah, bueno, creo que aquí en mi dedo se ve hasta mejor. Pero sí trae brillo, entonces no está padre. Bueno, de hecho aquí lo alcanzan a ver. Pero sí, sí deja como destellos de brillo. Y huele súper bonito. Este me gustó. Huele como... No sé, como uva. Algo así. Como uva, como dulcecito. Huele a dulce. Me recuerda a otro olor, pero no puedo recordarme ahorita en ese momento qué es. Si me acuerdo, lo dejo por aquí. Si no, pues, ni modo. Pero sí me recuerda a un olor. La verdad no recuerdo. Pero es como... Les digo, es como de uva. Como de dulce de uva, algo así. Y les digo, esos estaban de que comprabas dos y te regalaban uno. Y el precio del general de esos eran de $7.50. Básicamente pagabas $15 por dos y el otro era gratis. Y también agarré estos. Que dije, definitivamente tengo que agarrarlos de este año. Y son estos. Vean. A este se le salió uno de estos. A ver, el etiquetito. Ahí se le andan cayendo las etiquetitas. Ah, ese era de $6.50. Creo que el más caro era este, de $7.50. Esos eran de $6.50. Ah, vean. Encontré también estos. Estos, de hecho, no los había visto. Les dije, ¿dónde? Le dije, ¿no sacaron así como los para colgarlos? Y ya dijo, sí, están acá. Y también estaban en un bote. Pero estaba como que bien escondido. Y al revisar, resulta que les quedaba uno solo de estos. Entonces dije, qué bueno que vine. Porque si no, lo hubiera encontrado. Y está bien bonito. Vean. Es como si fuera un café. Como un frat. La parte de abajo es como una calabacita. Trae su agarradera. Y acá arriba trae así como que si trajera este, como dulce. Y la espuma. Entonces es como un café. Como un rapuchino. Y esta pues se cuelga así. Entonces la puedo cargar en mi bolsa. Para llevar mi gel antibacterial. Y cada año sacan diferentes. Cada año pasado el que escogí fue una bruja. Porque ya no tenían el... Habían sacado uno de una calabaza. Y ya no encontré. Pero encontré el de la brujita y me encantó. Que era realmente el que yo quería ese año. Entonces pues qué padre. Y de este era el único que había. Y van a traer brillo. Y así está ahí bonito. Se agarró este. Y este estaba en 6 dólares. 5.95. Y después agarramos este. Este también. Es para poner también el gel. Y vean. Es un fantasmita. Pero este está padre. Porque este viene siendo un gato. Y vean. Me huye. Dice. Como que unos niños hablando. Y luego el gato los asusta. Está padrísimo. Y vean. Entré la colita de gato. Las orejas de gato. Y se supone que es un gato fantasma. Y este brilla en la oscuridad también. Se me hizo padrísimo. Que este también brilla en la oscuridad. Este brilla. Y las letras de aquí le brillan. Pero sí. Está bien bonita. Y pues les digo. Este hace ruido y así. Y este sí está un poco más caro. Porque se trae sonido. Entonces este. Este estaba más. Este estaba 2.95. Básicamente el doble de este. La única razón. Es porque este pues hace ruido. Y este no. Este es nada más así. Pues normal. Y este sí tiene. Como que. Ruido. Y musiquita y así. Y obviamente. Como agarré esos. Pues agarré los antibacteriales. Que tengo también un montón. Pero tenía que agarrar los de Halloween. Porque dije. ¿Cómo no voy a llevar los de Halloween? Tengo que llevar. Entonces agarré este. Que viene siendo el de Gold Friends. Que viene siendo el mismo aroma que este. Y agarré. Y agarré dos de estos. Porque estaban en. Me parece que. Cinco. Acá está. Acá está el otro. Dije. Sí eran cinco. Ya me acordé. Cinco por ocho dólares. Uno solo costaba. Dos dólares. O cinco por ocho dólares. Entonces básicamente pagabas. Cuatro. Te regalaron uno. Por decirlo así. Pero sí les digo. Agarré ese de Gold Friends. Y agarré otro más de Gold Friends. De esos agarré dos. Y agarré dos de esos. Porque nada más tenían esos tres aromas. Entonces bueno. Agarré este. Que es el de manzana. Agarré dos. Que fueron como que los que más me gustaron. Y el de sangre de vampiro. Que fue este. De este agarré solamente uno. Y esos básicamente los metes así. Y ya puedes llevar el antibacterial contigo. Y pareciera como que se van a salir. Pero no. Realmente. Se queda adentro. No se caen. Bien. Se queda como torado. Entonces este tienes que como aplanarle para que salga. Entonces está bien padre. Este igual. Lo metes así. Y ya lo puedes llevar contigo. Y no se te tiran. Entonces me encanta traer esos en mi bolsa. Y de hecho tengo en mis diferentes bolsas. Tengo como que los de los diferentes años. Y bueno. Siempre compro los de Halloween. Es como los que me gusta comprar. Entonces bueno. Pues agarré estos cinco. Como les digo. Pero sí. Están padrísimos. Y bueno. Todo esto fue lo que compré en esta ocasión. Les digo. No compré toda, toda, toda la colección. Porque la colección también viene con lo que son las veladoras. Y yo veladoras realmente no uso mucho en mi casa. No prendo muchas veladoras. Entonces por eso es que no agarré lo de las veladoras. Más que nada quería como que los jabones. Y las cremas. Las lociones. Y los antibacteriales. Que es lo que más más utilizo. Entonces agarré pues todo esto. Pero en cuanto a las veladoras. Sacaron unas muy bonitas. De hecho sacaron unos plugins. Que los pones así como que para que huela la habitación bonito. O en el baño. Los conectas a la pared. Y venden también como que los respuestos. Las fragancias. Y huelen bien bonito también. Sacaron unos muy bonitos. Pero la verdad es que les digo. Yo no uso mucho eso. Entonces este. Eso sí no lo quise agarrar. De hecho tengo de esos. Pero así como que los normales. De Walmart. Entonces eso no. Dije no. Eso realmente no. Porque esos no le quedan cualquiera. Tienen que ser como que los específicos de ellos. Entonces dije no. Prefiero no. Pero esto sí lo quise agarrar. Está bien padre. Si lo recomiendo. Me encanta. Y pues. Este fue mi haul. De Bad and Body. Pero bueno. Espero que les haya gustado este video. Si te gustó. No olvides de suscribirte. Comentar. Dar like. Los quiero mucho. Les mando muchos besos. Y muchos abrazos. Cuídense mucho mis hermosos. Y hasta la próxima. Déjenme saber. Cuál suporto. Bye mis hermosos.